Vinao es una aplicación para Android la cual es como la Google Play pero para los degenerados ya que podrás descargar dentro de Vinao juegos hentai, novelas visuales y mucho más para tu Android y completamente gratis si quieres descargarlo te dejo un link aquí abajito en la descripción del video y fijado en el primer comentario y que ahora chicos y todos sean bienvenidos a un nuevo video para hacer más que Perfectamente V.A. Y antes de comenzar con el video quiero agradecerle a los chicos de Gambusumi por mandarme la clave de este juego de su último juego que sacaron que es Double Shot Gal que ojito ojón ojete, este juego es guarrón, este juego es cochinote para que el ganso lo disfrute así que chicos si sale algún tipo de censura o algo parecido lo siento mucho ya saben que pues no tenemos que cuidarnos de todo este tipo de cositas porque si no YouTube no va a cerrar el canal así que no queremos eso chicos así que vamos a comenzar, perdón, perdón si sale algún tipo de censura por cierto les voy a dejar el enlace de su juego aquí abajito en la, fijado en el primer comentario y también lo que es el Twitter de los chicos de Gambusumi que muchísimas gracias nuevamente por mandarme otro de sus juegos así que vamos a comenzar chicos no quise investigar muy bien simplemente vi que eran waifus y opais y muchas cosas ricolinas así que por cierto el juego está completamente en español, eso, 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 eso gusta bastante así que vamos a pucharle, ok, a ver empezamos directamente con la historia del juego empezamos directamente con la historia del juego dice, ha pasado un tiempo desde que, desde que Asuka Araki salió de la escuela pero a ella todavía le encanta vestirse como estudiante de secundaria por alguna extraña razón ella te llama Senpai y ella será quien te presente la historia ok, perfecto Asuka va a ser la primera que nos va a mostrar que pedo bueno, aquí vamos a ver, hay otras chicas y demás a ver, Dating Galerie ok, tenemos galería y todo eso así que vamos a empezar acá, ok Stage 1 ok, no sé si es como, a ver después de un duro y cansado fin de semana se suponía que sería una noche divertida en Parque Paraíso sin embargo, las cosas no siempre salen de acuerdo al plan así que, aquí empezamos esta bizarra y sexy voy sexy ricolina historia, ok vamos a ver que pedo ok, ahí está la chica oh, eres tú, Senpai estoy tan feliz de verte tienes que ayudarme este vestido tiene algo extraño puedes ver estas gemas ok, a ver si, tiene gemas no, eh espera quédate con estas armas especiales las necesitarás para destruir las gemas ok, muy típico vas a salir con una chica que tiene un extraño complejo con la cual le gusta vestirse como colegiala cuando ya terminó el colegio y pues bueno en su cita te da un arma para que le destruyas su ropa ok creo que eso nos ha pasado a todos ¿verdad? es, es son historias reales y verídicas que siempre pasan y en los videojuegos pues bueno las relatan no señores no señores esas cosas no pasan jajaja puedes disparar a los azules desde un cañón y esfera roja desde el otro ok, perfecto ¿qué? ¿estás confundido? te explicaré cuando me quites esta ropa date prisa podrías perderte la cabeza ¿qué? podría perder la cabeza pronto ¿what the fuck? o sea que tenemos que desnudar ¿what the fuck? ok interesante wow o sea que ¡ah! a ver ah, perfecto ahí está perfecto no a ver la azul es para caro ahí está ¿what the fuck? ahí está no es que es que no entiendo ahí vamos no joder yo 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 me tengo que apurar no sé yo simplemente estoy disparando a lo loco no joder ok no sé qué diablos está pasando yo simplemente estoy disparando ¡ah! ok ¡atá! perfecto bien vamos bien vamos bien vamos bien bien ¡no! ¡joder! oh yeah oh yeah ok no sé qué diablos tengo que hacer yo simplemente estoy disparando a lo pinche loco ok bien bien wow acá su voz bien pinche sexy vamos ok no estoy deteniendo al 100% este juego yo simplemente estoy disparando a lo pinche loco ok este me da esto perfecto no es que si es que si le doy una gema equivocada pasa eso como que todo se revuelve ¿no? y obviamente las cosas bajan ok perfecto genial y como sé que ya voy a terminar el nivel o algo así pero ha sido o sea realmente no me dicen nada ok vamos muy bien bien ahí está mientos bien y aquí ahora la dejo en pelotas jajajaja en este momento estoy disparando a lo pinche loco y no sé qué pedo bien no no perfecto vamos acá destruir a la de arriba vamos bien ahora el de acá perfecto no 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 tengo muchas opciones vamos bien no joder no 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 completamente ok vamos ahí está no no perfecto perfecto vamos bien vamos bien vamos bien no ¡Vamos! ¡Bien! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡El juego es complicado! ¡Oh, boy! ¡Está pelota la chica! ¡No! ¡Perdí! ¡Todo por estar! ¡Todo por ver a la chica! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Ok! ¡Ok! ¡El juego es bueno! ¡Es complicado! ¡Pero es que no ha sido muy bien! ¡Tengo que darle exactamente a estas gemas! ¡Ahí está! ¡Aquí me hace el cambio! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Pero cómo si ni le di! ¿Qué pedo? Es que, es que realmente es complicado ¡Fantástico! ¡Vamos! ¡Wow! ¡No, ya perdí! ¡Aaah! ¡Oh, oh! ¡Estoy muy para abajo! ¿O qué pasó? ¡Pero bueno, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Interesante juego! ¡Un juego muy, muy interesante! ¡Yo lo voy a seguir jugando, la verdad! ¡Muy buen juego! ¡Así que, bueno, chicos! ¡Si no más queda así, yo me sigo! ¡Soy Coblin! ¡Esto fue Double Shot Gals! ¡Muy buen juego! ¡Me gusta este tipo de juego, la verdad! ¡Ya son bien guarrones! ¡Así que, I like it! ¡Así que, sin no más queda así, yo me sigo! ¡Soy Coblin! ¡Arriba, meito! ¡Fucking gente! ¡Nos vemos, chicos! ¡Chau, chau!